Salvatore Heado Heado Señor Gracias por ver el Ministerio de Health, Dr. Amais Roberts, desde el hospital. Y yo creo que eso es verdad lo que tenemos que hacer. Gracias por ver el Ministerio de Health, el Ministerio de Health y el Ministerio de Health y el Ministerio de Health. Gracias por ver 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 el Ministerio de Health. En este momento, en este momento, en este momento, el DART Club, el environmental impact fee, es decir, el número de turistas que se espera en el río, que es el número de turistas que se espera en el año 2017. Por lo tanto, el número de turistas es que no hay ningún tipo de EIF que no hay ningún tipo de control. El tema de los factores es que es importante para que el control se déjanez. Por ejemplo, en la información de Gizai, en la situación de la crisis de la Comunidad, en la situación de Corea, el situación de la Comunidad de Taiwán. en igual no solo se ha dado el turista del Moravevira including el Belang already en el FIM del Moravevira y el FIM el Morioa Nambresa Turista el Arra sugo el Dóis el Mordapal varia eigentlich buen Parque el V詞 El El día de hoy, en día, el tiempo se quedó en el que se hizo un impacto en el que se hizo un impacto. El día de hoy, en día, el día de hoy, se hizo un impacto en el que se hizo un lugar en el que se hizo un lugar de turismo. en este momento. En este momento, los que se han considerado el asil, el Departure Fee, el Impact Fee total. En este momento, el Departure Fee se ha convertido en un inconveniente por la situación. En este momento, el Departure Fee se ha convertido en un aeroporto en el territorio. En este caso, los que se han convertido en un territorio y se han convertido en un territorio en un territorio. El directivo de la Rolín al la Ticket del aerolíneo y nuestroli es la del aerolíneo. Aquí tenemos conformidad al aerolíneo, tenemos que manejar el aerolíneo de la Rolín. Si nos interesa que todos los aerolíos, un poco más importante, no estaremos al motociclón. Pero a partir de la algunaきapa que no les hacemos, el control de los dos grandes. La gente se refiere que la gente se refiere a EIF. A partir de la parte de abajo, la gente se refiere a la gente que se refiere a los dos. Para los dos factores, para que la gente se refiere, y el timing y el processing de los ciudadanos. Y eso es lo que nos da un tiempo hasta el próximo año. Y eso es lo que nos da un tiempo y nos da un tiempo. El proyecto de la ciudad de Bogotá, que es un proyecto de la ciudad de Bogotá, que es un proyecto de la ciudad de Bogotá. El proyecto de la ciudad de Bogotá, que es un proyecto de la ciudad de Bogotá, que es un proyecto de la ciudad de Bogotá. El proyecto de la ciudad de Bogotá, que es un proyecto de la ciudad de Bogotá. El proyecto de la ciudad de Bogotá, que es un proyecto de la ciudad de Bogotá. El proyecto de la ciudad de Bogotá, que es un proyecto de la ciudad de Bogotá. El proyecto de la ciudad de Bogotá, que es un proyecto de la ciudad de Bogotá. El proyecto de la ciudad de Bogotá, que es un proyecto de la ciudad de Bogotá. El proyecto de la ciudad de Bogotá, que es un proyecto de la ciudad de Bogotá. El proyecto de la ciudad de Bogotá, que es un proyecto de la ciudad de Bogotá. El proyecto de la ciudad de Bogotá. El proyecto de la ciudad de Bogotá. El proyecto de la ciudad de Bogotá. y no hay que decirle que hay que tener un aumento de 50 dólares que se acuerdan de la gente, y en la nueva serie de los que se acuerdan de la gente. Ahora, yo creo que es un placer, que se presenta en un nuevo gabinete con los ministros de la CIDA, la annuncement de la circulación del Ministerio de Health. La acción de los operadores y las tour agencias El país es un país que se ha convertido en un país que se ha convertido en un país que se ha convertido en un país. El país es un país que se ha convertido en un país que se ha convertido en un país que se ha convertido en un país. Los viajes son los muulos también están muy manipulados. Los viajes y los muestros, efectivamente se ha convertido en un país. El respectivo es una de las víias que se ha convertido en un país queussa ahora mismo. along this line directo 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 urban circulation el morar el tirangara tourism industry especially tour agencies tour operators hoteliers ma aradl tira milarar okiak almer ablur belau el girela atleta el bla report aradra revenue and taxation ma directo aradra private sector o aishra ablment lo asen ngari arbebira grup el milarar okiak almer gong oititri el mora ablaya el bla el moqora apartment aluven buildings segnila el monge juzeng el mool moqora apartment ea ptutirir tirgal okiak almo en tekke amok tegertir a ami sel el hotel tx en di tirga wala okiak algo teg al apartment endi sel bodo meser y tirga diag al keel mga teg teg waa a a a klam ngatel atemir tirgal turista lmeel e wala klubesein e im klubesein tal sande endi trail aboy del ptirsel 10% room tx gilil peri al suma atak kya hotel mga teg igil term dula sing apartel domes ring nga namo kura nga nga dastal el tur agency ora involve ay gilil omru malas mal l'avoy del ptirsel maral gilil ludo del peri ng merag apalment we will not tolerate this agil concern kail government agencies mo all out l omes invite ra ngidil adra buhay malu ngidil legitimate business el madangali o ay kagil teleta el malu ngomru please report mera government ma ar bulis ma adra tax ma adra immigration ma gil ro kuy appropriate agencies bolso be edo lo reo sum ok lago mo mor sel maral ur batal leen kada so kada suada milisi rat or klakang kodang maturizum di o sisiul time nga nga blagatak leo ula atial industry rgit Yo creo que es una aplicación que se puede utilizar la aplicación. Yo creo que es una de las que se pueden hacer un shortcut, una de las que se pueden hacer un virus, una de las que se pueden hacer un poco de dinero. El servicio de la industria de la industria El informe se necesita que el piso de las cuales se les dio cuenta en la de la policía de lo que se le pagó. El ministro de la Turismo y el PBA y la policía de lo que se le pagó. En general, no hay ningún problema. El Salvador, el pueblo de la ciudad, no hay que hablar de la ciudad, hay que decirle a la high value, hay que decirle a la high-end turismo. No hay que hablar de la ciudad, 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 La pristine paradis es la calidad de la cualidad, la cualidad, la valoridad, la valoridad. la gente que está en la vida. en este lugar, el lugar es un low-budget destinatio, pero en este lugar, el lugar es un lugar de $300, el lugar es un lugar de $300, el lugar es un lugar de $300. El 10% de la $300,000 es un 10% de la $300,000. El 10% de la $300,000 es un 10% de la $300,000. Este horizontal sa grandeur. Las tenemos Muchas gracias. Cu전�adra mucho más de este orden y esto es muy importante. Estos van a inviliar many cosas. En este caso, tenemos que hacer un hotel de los que están en la zona de 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 la zona. El que me ha gustado es que me ha gustado mucho el club, y me ha gustado mucho. En este sentido, me ha gustado mucho el Minister de Environment y Tourism, y me ha gustado mucho, y me ha gustado mucho el PVA. En este sentido, me ha gustado mucho el direction, ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.